tipo lluvias y lloviznas, una combinación de este tipo de precipitación. Eso mantiene la visibilidad restringida en estos momentos dos kilómetros que tenemos y el techo de nubes bastante bajo. Eso impide que las operaciones aéreas se realicen normalmente en la pista de Toncontin. La otra pista que está también restringida es el aeropuerto de Golosón.